¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos mis solecitos? Yo les traigo una rica receta que me la están pidiendo mucho. Receta de María Luisa Salvadoreña. También quiero pedirles un gran favor a mis solecitos de pasar por un canal de mi cuñado que recién ha abierto su canal. Y si a usted le gustan las alabanzas para nuestro Dios, él tiene un canal. Quisiera que ustedes, si pueden pasar a ver el canal de mi cuñado, aquí abajo yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan visitarlo. Y si a usted le gusta alabar a Dios, ahí puede alabarlo juntamente con él. Miren, yo aquí tengo 5 tazas de harina cernida ya, de la harina suave. Yo estoy utilizando que diga I'm Bleacher. La otra solo dice Bleach. Entonces, esta harina es la harina suave. La harina que no está tan tratada ni está blanqueada. Así es que yo tengo ya un video en el canal donde usted puede encontrar todas las clases de harina que va a utilizar para sus panes. Vamos a utilizar harina suave porque esta es una torta bien suavecita. Así es que yo voy a estar utilizando esa harina que son 5 tazas. Tengo 2 tazas y media de azúcar. Voy a ponerle 5 cucharaditas de royal. Ahorita se las voy a poner para que ustedes vean también. Las voy a cernir. Vamos a ponerle las 5 cucharaditas de 5 ml. Es una cucharadita por taza. Voy a utilizar un cuarto de cucharadita de sal. Voy a utilizar una cucharada y media de vainilla. Puede ser, si usted no tiene blanca, podría ser vainilla oscura también. 5 huevos ya sacados. Voy a ponerle una pizca de color amarillo. Si usted no quiere, puede omitir también el color. 2 tazas y media de leche entera y 8 onzas de margarina o manteca. Como usted quiera. Yo en este caso voy a usar manteca. También voy a estar utilizando para el relleno la jalea o mermelada de piña que yo hago en casa. Vamos a colocar aquí azúcar y la margarina. Cuarto de cucharadita. Miren. Cuarto de cucharadita de sal. Y lo vamos a llevar a la batidora a que se creme. Como ustedes pueden ver, ya se incorporó la margarina con el azúcar. Ahora yo le voy a ir incorporando huevos de uno en uno. Bueno, quiero que vean cómo está ya el batido del cremado de la margarina, azúcar, huevos y la pizca de sal. Ahora vamos a ir incorporando la harina y la leche. La vainilla antes de comenzar a ponerle la harina porque cuando le ponga la harina pues ya no voy a parar de estarlo. dos cucharadas medidoras de vainilla. Y le voy a poner color amarillo opcional. Si usted no quiere, no le ponga. Pero yo le estoy poniendo así como es la receta. Entonces yo voy a comenzar a batir nuevamente y a ir incorporando la harina. Menos velocidad, tengo que ir incorporando la harina y la leche también porque si no, no me va a caminar la batidora. Quiero decirles que también estoy haciendo con la batidora de mano este proceso porque hay personas que pueden creer que no puede hacerse con la batidora de mano porque yo a veces utilizo esta batidora pero ahora también estoy utilizando esta y cuando no hay ni de ninguna batidora también yo ya lo he hecho con la mano todo el proceso. Así como he batido la quesadilla en otra vez. Vamos a ponerle un poquito de leche. Vamos a poner ya la mezcla en los moldes. Yo voy a hacer dos. Bueno, miren cómo están ya. Vamos a llevarlos al horno ya los tengo precalentados a 350 grados. Le vamos a dar media hora. De todas maneras yo voy a insertar el palillo y si el palillo mía me sale bien seco yo les voy a decir cuánto tiempo exactamente le di. Vámonos al horno. Ya están las tortas para hacer nuestra para preparar nuestra María Luisa. Ahorita la vamos a armar. Miren cómo están las tortas. Han quedado bien suavecitas. Miren, ustedes pueden ver las tortitas están muy suaves. De abajo están bien cocinaditas también. Miren cómo están. Ya están frías. Ahora lo que yo voy a hacer a esta le voy a quitar la pancita para montar la otra. Si usted no le quita la pancita mire cómo le va a quedar. Mire. No le va a quedar bonita ni presentable. Entonces yo voy a dejar esta para ponerla encima y voy a dejar esta para que sea base. Entonces yo voy a hacer presión un poquito de esta se me devoró de que está tan suave. Voy a hacer un poquito de presión aquí. bueno yo quiero que vean y la voy a poner en esta charola. Esta sería la base de nuestra María Luisa. Ya está recortada y podemos medir que ahora sí miren. pero antes me solicito yo quiero enseñarles que vamos a hacer un azúcar con color rojo porque lo que estamos haciendo la preparación de nuestra torta este se nos va a secar y a que quede bien espolvoreada el azúcar porque no quiero que me queden terrones así como húmedos. bueno ya tengo aquí recortada la primera base la base y ahorita miren le voy a poner jalea o mermelada de piña que yo aquí la hago en casa para nuestro uso y para uso del pan. Si usted tiene de fresa póngale de fresa de melocotón de guayaba de lo que usted quiera es más si usted quiere ponerle aquí un relleno de poliada le puede poner un relleno de poliada también que le va a quedar deliciosa y esta orillita no se la voy a untar mucho porque ya ustedes verán que voy a hacer un recorte ahí también ahora lo que voy a hacer es montar la otra parte la otra torta tal y como está miren ya está con piña si usted quiere ponerle más le pone al gusto quiero decirle que también si usted no quiere hacer mucho haga una sola torta la parte por mitad y la mitad le va a subir encima la otra mitad una sola torta y ya la parte en dos así es como la puede hacer usted así es que la vamos a dejar aquí vamos a ir a hacer la otra parte que es lo que le voy a poner es el turrón o el merengue que lleva este pan para el merengue mi solecito yo estoy utilizando aquí tres claras de huevo una cucharada de limón de jugo de limón media taza de azúcar glass voy a ponerle también una cucharadita de vainilla y lo vamos a batir a batidora de mano bueno yo voy a comenzar a batir y cuando esto ya esté espumeando voy a ponerle el azúcar también quiero decirles que si usted no tiene azúcar glass puede ponerle azúcar de la otra azúcar que utilizamos para el café pero tiene que tener un polvito que se llama cremor tártaro que yo este día lo voy a hacer con azúcar glass porque no tengo cremor tártaro el cremor tártaro o el azúcar glass quede un turroncito bien duro y que no se nos vaya a estar bajando cayendo de nuestro pan esto es lo que lo va a mantener estable pero si usted le quiere poner lo demás y tiene cremor póngale cremor y azúcar lo venden en las tiendas donde están todas las espencias donde está la canela clavo de olor y todo eso ahí va a hallar el cremor tártaro en un botecito pequeño así es que esta es media taza de azúcar glass vamos a batir hasta tener la consistencia deseada bueno ustedes pueden ver como está la textura hace piquitos pero se le doblan todavía vamos a darle otro poquito más porque esto tiene que llevar mucho bien batido no es que solo lo voy a batir porque si no el huevo se me va a ir como cortando ahorita le voy a poner el jugo de limón que es una cucharada medidora y también le voy a poner un chorrito de vainilla blanca más o menos calculando una cucharadita voy a seguir batiendo otros dos minutos porque ya llevo batido tres minutos ahorita le voy a dar otros dos para terminar miren hace piquitos ya paraditos eso me dice a mi que mi turrón o mi merengue está listo como quedó el turrón miren vieran que rico ha quedado una consistencia tan bonita que tiene como que fuera chantilly miren si ustedes quieren que les quede quizás me dan ganas de recortarle la pancita porque no me está gustando como es que se me va a quedar miren yo le voy a recortar fíjense la pancita porque quiero que me quede bien presentable muy bonito pero usted si no quiere no se la recorte yo porque quiero darles una buena presentación pero eso queda opcional si usted quiere recortarle la pancita bueno hoy si ya me siento más más bien sabiendo que ahora si miren el turroncito o merengue se lo va a poner de esta forma quiero decirles que este turron se hace así porque estos son postrecitos que no son fríos ni se le va a echar a perder o arruinar es un turroncito que va a estar allí y pero si usted cree que este postrecito se lo va a comer luego y no quiere hacer el turron póngale el chantilly a la hora que se lo van a comer pues a prepararlo porque esta torta déjeme decirle que no la puede meter al refrigerador ¿sabe por qué? porque lleva margarina las tortas que tienen margarina mantequilla no se meten al refrigerador porque en el refrigerador agarran se tiemblan porque la margarina se va a enfriar y usted sabe que ya cuando la margarina se enfría en el refrigerador se pone bien dura entonces la torta le va a quedar bien dura no le va a quedar nada de blandita bueno ahora viene la gracia de nuestro pan miren ahí está ya nuestra María Luisa pero vamos a tenerle que recortar porque esto se le recorta las partes las cuatro partes yo quiero que vean cómo quedó ya nuestra María Luisa está miren suave suavecito ha quedado el pan nada de compactado dejé que se enfriara bien para partirlo para que no se nos compactara ni se nos pegara si usted puede ver mire alrededor mire cómo está así es la presentación que se le da allá en El Salvador así que usted lo puede rellenar de la mermelada que usted quiera la de su gusto y ahora yo voy a partir una porción para que ustedes vean cómo se ve ya partidito miren cómo nos ha quedado el pan pero bien suavecito miren súper súper suave y muy delicioso un olor bien rico y con una tacita de café esta semita esta María Luisa es un pan que es así alto bueno mi solecito yo con esto me despido esperando que a ustedes les guste este video que puedan hacer la María Luisa para los que me la pidieron las solecitas y los solecitos que pidieron María Luisa aquí la tienen esta es la la María Luisa original salvadoreña y es fácil de hacer así que que Dios me los bendiga todos muchísimas gracias por apoyarme espero que compartan con sus amigos en sus redes sociales y también si usted hace una receta puede compartir sus fotos por las redes sociales de Instagram y Facebook y yo las voy a poner en historia con su nombre para que vean todo que ustedes están haciendo la rica receta de sol cocina y mar que Dios me los bendiga bye mis solecitos y los bendiga y los bendiga y los bendiga